Vale. Señores, el Real Madrid hoy ha entrado en el Museo de la Historia de la Liga Española, en el Museo del Fútbol. La segunda parte que ha hecho el Pizjuán demuestra lo que es su equipo, que va a ser campeón con todos los honores. Este sí que no se puede poner pegas. Un partido que se había puesto de nalgas de primer momento. ¿Sabéis lo que es esto, no? La mano clarísima de Diego Carlos, que era el 0-1, con el partido totalmente abierto, y el Bar no se ha atrevido, yo no quiero líos, que la Liga está en juego, que no digan que podía ayudar al Madrid. Una mano, un penalti como una casa, no pasa nada. No pasa nada. No ha llegado la falta de Rakiti, que ahora que la horrea se mueve. Pero como hubiera dicho el turral del carrusel, había que haberla repetido, porque estaba el orden del Sevilla, el Dordio, su todo la mela, sin guardar la distancia un metro y encima empujando. Pues tampoco, venga, pues ya está. Le damos un gol al Sevilla, que no tenía que haberse gol. Le quitamos a Madrid un penalti, que era penalti. Pues no pasa nada. Y otro orden militao, ya viene el 2-0. Joder, 2-0 al descanso. Con el Sevilla del OPT, que es el equipo más fuerte que había en esta Liga, después del Madrid. ¿Qué ocurre? Pues dices, cualquier otro equipo normal, asumimos, no es el día, tenemos un colchón de puntos todavía, pues no pasa, nos acaba el mundo. Pero ojo, no hablaríamos del Real Madrid. No hablaríamos del Madrid Ancelotti. No hablaríamos del Madrid de un equipo que tiene a gente como Benzema, como Vinicius, como Modric, como Courtois, como Alaba, como Carvajal, que los tiene cuadrados, como Lucas Vázquez. Bueno, cuando ha salido la segunda parte de Nacho, fijaros, Nacho, un canterano sale y mete un gol que pone el empate a dos a fase de Carvajal. Gol de cantera, gol de la fábrica. Y luego dice, no, es que Benzema no tiene su día. Y en el descuento te mete el golazo. Tras otra, juega otra conexión increíble de Rodrigo Vinicius. Rodrigo, impresionante. La segunda parte de Madrid es bárbara, es brutal. Es para ponerle envidio durante la semana para la gente que quiera hacerse aficionada al fútbol. La segunda parte de Madrid no solamente es digna del líder, es digna de un campeón con mayúsculas y con letras de oro. Impresionante la segunda parte de Madrid. Es que ha sobrevivido a todo, incluido a un gol legal de Vinicius que se lo anulan. ¿Qué dice cuadra? ¿Qué dice cuadra? Que el shoulder, en inglés, shoulder, que shoulder es hand, o que es brazo, no se puede decir brazo. Arm, arm, que shoulder es arm. Pues no, arm es arm. Shoulder es brazo. Digo, hombre, me estoy volviendo loco. Pues todo es tu culpa, cuadra, y todo es tu culpa, Alicia de la Nueva. Ha estado un montón en decírselo. Pero es que luego ya, cuando vas a verlo, ¿qué ocurre? No puede ser que el videomarcador ponga la imagen. Que encima la pone con un freio interesado que hace dudar. Claro, la ciudad de Sevilla apretando, lo petequea apretando, que no hace su papel aquí. Y ocurre que cuadra Fernández así. Uy, uy, uy. Así va a ser al final, mano. Me parece que ayuda al Madrid a ganar la liga. Se lo anulo también. No le bastaba con el penalti, pues se lo anulo. Y eso es lo que hace que el Madrid se venga arriba. Pues vamos a por el partido, hombre. Que no nos vais a asustar. Sigue anulándome goles. Y ha llegado el de Nacho. Y como no nos parecía poco, pues ya por el 2-3. Porque se ven que es la victoria de la liga. La victoria que vale un título. Las asas del trofeo están ya amarradas con ese gol del Pichichi Benzema. Esta victoria, esta semana no va a dar en vida. Claro, tú puedes pensar en el descanso. ¿Qué domingo era hoy? El domingo de resurrección. Claro, con 2-0. Siendo el domingo de resurrección, pues se lo puede ocurrir que el Madrid resurja, haya resucitado y gane. Como lo hacen los grandes, los campeones. ¡Qué semana Santa Blanca! Semana Santa Blanca desde la remontada con el Chelsea. Martes Santo. El miércoles Santo, que aunque el Aleti me dio pendampo, yo iba con el Aleti, pero quedó retratado Guardiola. El jueves Santo, el día que jamás olvidaremos los madridistas. El día que 25.000 camisetas blancas del entra de Frankfurt tomaron el Camp Nou y demostraron que al Barça le viene grande también la Europa League. Y por si fuera poco, rematamos el domingo de resurrección ganando de esta manera en el Pijuán de Sevilla contra otro de los más duros enemigos que tenemos. Señores, ser madridista ahora mismo después de esta semana es un regalo del cielo. Es lo que hay. Se admiten conversos. Hay gente que yo entiendo que ahora empieza a dudar. Los madridistas somos geniosos. Abrimos la mano y todo el que quiera que se suba a este carro. Porque es un carro maravilloso, irrepetible, único y legendario. Real Madrid Club de Fútbol. Gracias. Gracias.